Terminó la cumbre de jefas y jefes de Estado de UNASUR en Perú. Hubo una referencia al reclamo argentino por la fragata Libertad y este reclamo también de los fondos buitre, pero además en UNASUR se refirieron a la asociación de Paraguay, que momentáneamente está suspendido en el bloque. La ejecución de 31 proyectos emblemáticos para la región, la construcción de una ciudadanía latinoamericana, el avance en el proceso de integración regional en una zona de paz y lucha contra el narcotráfico y a la espera de que el proceso electoral de Paraguay sirva para su reingreso a la UNASUR, fueron los puntos destacados por el presidente peruano Ollanta Humala al término de la sexta cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas en Lima. Acorde con las prioridades de la presidencia pro-témpore de UNASUR, estamos dando pasos importantes hacia la meta de tener una ciudadanía sudamericana, para lo que estamos ampliando los acuerdos sobre residencia para toda Sudamérica, para toda la ciudadanía sudamericana, igualmente impulsando la cooperación en la lucha conjunta por la seguridad ciudadana y contra el crimen organizado transnacional. En cuanto a las propuestas argentinas a instancias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, representada por el vicepresidente Vudú, se destacó el rechazo de la UNASUR al referéndum en Malvinas. Una mención explícita a la necesidad de limitar el accionar de los fondos buitres y una redefinición de una nueva arquitectura financiera internacional. Un rechazo explícito de la UNASUR a cualquier cuestión que tenga que ver con la autodeterminación o con el referéndum específicamente que se planea llevar adelante en Malvinas. Un rechazo a dicho referéndum y a su eventual resultado de todos los países de UNASUR, repito. La otra tiene que ver con el famoso tema de los fondos buitres, que los fondos buitres son factores de desestabilización, pero sobre todo están intentando no permitir que los países y sus acreedores puedan llegar a acuerdos voluntarios, como es el caso de la Argentina en el cual más del 93% de los acreedores aceptó voluntariamente la propuesta soberana de la República Argentina. En tal sentido, también hay una mención explícita en el documento final a la necesidad de limitar el accionar de estos fondos buitres. A poco de iniciada las deliberaciones, los presidentes de Chile, Sebastián Piñera y del país anfitrión, Ollanta Humala, junto a sus respectivos cancilleres, dieron a conocer una declaración conjunta señalando que ambos gobiernos acatarán el fallo de la Haya respecto al diferendo marítimo entre esos países. Chile tiene confianza y tranquilidad en la posición que defiende ante la Corte de la Haya. En segundo lugar, Chile ha sido, es y va a seguir siendo un país respetuoso del derecho internacional de la solución pacífica de las controversias. Acataremos, ejecutaremos la sentencia que defina las diferencias que hoy día la estamos llevando a esta Corte de Justicia Internacional.